Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. ¡No te oigo! ¡Canta! ¡Canta! Y usted, buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. Y usted, y usted, y usted, y usted, y usted. ¿Listos? Una manita, un segundo, vamos a decir buenas noches. Buenas noches, listos. Un, dos, tres. Buenas noches, buenas noches, a dormir, a dormir. Cierra los ojos, cierra los ojos, que duermas bien, que duermas bien. Buenas noches, buenas noches, a dormir, a dormir. Cierra los ojos, cierra los ojos, que duermas bien, que duermas bien, que duermas bien.